¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo del canal en el que estaremos jugando a Roblox Un mapa que cada segundo te da uno de salto Aunque, si consigues victorias, como estás viendo, a mí me estaría sumando de 6 en 6 De hecho, gracias a que hemos conseguido alguna que otra victoria Tenemos mapas abiertos como el que sería la luna y otros edificios que son gigantescos Este sería el primer nivel que tenemos que conseguir Así que vamos a intentar superar el primero De esta forma conseguiríamos una victoria más Y podemos seguir avanzando para saltar cada vez más alto Por supuesto, no olvidéis dejar vuestro me gusta si os gusta el vídeo Para saberlo y para seguir trayendo más contenido de Roblox al canal 414 de salto, llegamos al Rosita, podremos llegar al más alto ¡Lo intentamos! ¡Sí! ¡450 sería lo que necesitamos! Y fíjate que si tocamos ganamos una corona más De esta forma nos va a subir cada vez más rápido Pero se va a resetear el tiempo Así que nuestro objetivo del día de hoy sería probar varios de los niveles El primer nivel ya lo hemos superado Vamos a intentar ahora superar los siguientes Yo imagino que el más difícil sería el rojo Porque, pues, literalmente con tan solo un salto tendrías que llegar arriba del todo La luna no ha entrado nunca Pero está bastante guapo Quiero ser el mayor saltador del mundo Para ello tenemos que superar este enorme edificio Que estaría ni más ni menos que en la luna Y si lo conseguimos Seguro que nos dan bastantes victorias Las que necesitamos para llegar a superar ese pedazo de edificio rojo Parece que cuesta Llegamos, cada vez estamos más alto Ya hemos superado, de hecho, esa luna que teníamos ahí en la parte de abajo No veo Uh, casi no se ve ni el suelo Seguimos saltando Podemos llegar a este Nooo, por un poquito Por muy poquito no hemos podido entrar Saltamos de vuelta Hay más gente saltando con nosotros Yo creo que a los 700 se podrá llegar al siguiente 3, 2, 1 ¡Súper salto! ¡Vamos! ¡Sí! Estamos arriba De hecho, nos hemos pasado incluso la luna Y aquí nos dan más 5 victorias Ahora sí, chicos Ya me lo han dado como completado Tenemos 11 victorias en total Lava ¿Se requiere 20 victorias? Quiero llegar a la lava Quiero llegar a la lava Para ello vamos a volver a la tierra Con nuestras 11 victorias Y trataremos de superar este edificio Tenemos 400 de salto Primera etapa completada Segunda etapa ¡No! No llegamos a la segunda ¡Vamos arriba! ¡Sí! Tercera etapa Ya es nuestra 500 de salto No sé si será suficiente Pero lo vamos a intentar De momento Lo tenemos Cuarta etapa También podemos completarla Vamos a la quinta Para la quinta seguramente vamos a necesitar Un total de 700 Es que mirad Este edificio es gigantesco Con 700 se podrá Creo que sí Y... ¡Sí! Etapa número 6 Lo intentamos 800 de salto Vamos ahí Etapa número 7 Etapa número 8 Creo que es la última Lo tenemos Y nos dan más 3 de victorias Ni tan mal Ah mira hay una carrera ¿Le damos a que sí? Vale Nos vamos a unir Vale empieza la carrera en 3 2, 1 Vamos para arriba ¡No! Mira esos Uy, uy, uy Están chetadísimos Es imposible que les gane He querido venir aquí muy rápido Hay que prepararse mejor chicos Hay que prepararse mejor Ya ha ganado HRRH El mejor saltador del mundo ¿Será que llego ahora? Llegamos a esta Y a la siguiente por favor Vale Detenemos el salto Y aunque sea Si podemos quedar en cuarta posición No estaría nada mal ¡Vamos! Cuarta posición O al menos Eso creo Vamos a la lava Y chicos ¡No! ¡Qué guapo! Luego tenemos también La zona del hielo Que se desbloquea Las 50 victorias Claramente Vamos a ir A la zona Del hielo Rrrr 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 rápidamente Empezamos el salto Llegamos ¡No! No llego a esta No me lo puedo creer Ahí está Llegamos Detenemos el salto ¡Subimos! ¡Sorriba! ¡Vamos! Vale lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Paramos Yo creo que puedo llegar A la siguiente Llegamos a la siguiente Detenemos el salto Porque a esta no llegamos Y en 3 2 1 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Sí! Ok Nos paramos en esta ¿Qué habrá arriba? ¿Cuántas victorias nos van a dar? 3, 2, 1 ¡Arriba que vamos! ¡Llego de una! ¡Llego de una! ¡Llego de una! ¡Sí! Más 10 Victorias Por llegar Arriba de la lava Creo que vamos a seguir en la lava Vamos a seguir consiguiendo victorias Y cuando tengamos 50 victorias Nos vamos a la zona del hielo ¡Vamos rápido! Chicos Mirad que rápido nos sube ahora El salto Nos está subiendo súper súper rápido Ya tenemos de hecho 1100 de salto 1200 Y yo creo que con esta Llegamos de sobra No creo No creo No, 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 no Llegamos Con casi 2000 ¡Vamos arriba! Detenemos el salto En 3 3, 2, 1 Ahí está Bajamos Otras 10 victorias más Llegó el momento Que tanto hemos esperado Zona del hielo ¡Vamos para adentro! Se requieren 100 victorias A la zona de la flor La zona del hielo ¡No! ¡Mira eso! Eso no es nada para nosotros 3, 2, 1 ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Paramos aquí 2000 de salto ¡Allá vamos! ¿Llegaré? No, no llego No llego No llego Pero, pero ¿Qué locura es esta? ¡Vamos! ¡De nuevo! Sí, nos quedamos aquí Nos paramos aquí Ahí volvemos a saltar Yo creo que puedo llegar A la siguiente Yo creo que ya está Llego Por muy poquito, ¿eh? 3500, chicos ¡3500 de salto! Nos dará para llegar A la parte superior ¡Sí! Más 20 victorias 97 victorias 1000 de salto En prácticamente 5 segundos Vamos A la prueba De la flor Para ello ya sabéis Que necesitamos un total De 100 victorias Y nos faltan 3 Y eso Quiere decir Que tenemos que saltar Más alto que nunca Ahora Nos paramos por aquí Pequeño truco Que he encontrado Y sería Que cuando llegas ¡Pah! Te paras Detienes el salto Y ahora Subes otra vez Rápido, 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 rápido Lo paramos Nos paramos Volvemos a saltar Con 4000 Y yo creo que Con 4000 Llegamos casi, ¿eh? Llegamos muy justitos Se llegará la última Con este último salto ¡No! ¡No! Por muy poquito ¡Ahora sí! Ahora sí Ha costado mucho 117 victorias Estamos en la flor La de la nieve Pero están locos Están locos, chicos Están claramente locos Vamos a la torre de las flores Bueno, yo no veo el final Si vosotros lo estáis viendo Avísadme, ¿eh? No lo estoy viendo Vamos arriba 2000 de salto ¿What? Paramos Arriba Y yo creo que En la siguiente Podríamos intentar parar Para llegar Casi Bueno, casi Sí, creo yo que estoy viendo El final y no lo estoy viendo Sí, no estoy viendo nada Realmente Solamente veo que salto Y salto Llego a esta Llegamos a esta Paramos 3, 2, 1 Casi 5000 de salto Yo creo que con esta Nos llega para la siguiente No me lo puedo creer No llego a esa No llego a eso Con 5000 de salto ¿What? 3, 2, 1 ¡Arriba! Vamos, 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 vamos Tampoco Tampoco Necesito volver Necesito volver Y me parecía complicada La del principio Y la del principio Me parecía difícil Nah, estamos locos Estamos locos Estamos locos Caemos 3, 2, 1 ¿Cuántas victorias Nos darán aquí en la flor? 40 victorias Pero ¿Las queremos? No ¿Por qué, Foco? Porque Nos vamos a guardar Estos 10.000 de salto Para la carrera Tenemos que conseguir Sí o sí Ganar Esa carrera Antes hemos quedado Ni siquiera Creo que ni Cuarto Ni quinto No sé cómo he quedado Tras largas Y largas Largas horas Aún sigo cayendo Ya va por 17.000 No paro de caer Chicos Estábamos Literalmente En lo más Sí Y encima empieza la carrera Estábamos En lo más alto De lo más alto Podríamos haber conseguido Alguna victoria más Pero Nosotros lo que queremos Es ganar 20.000 de salto Chicos 20.000 de salto Qué locura Vale La carrera empieza En 3 2 1 Allá que voy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, detengo aquí el salto No Mira, se me puede ganar Detenemos el salto en esta Ahí está Y la última Creo que ya la puedo tocar Sí Conseguimos la victoria Primera posición Qué locura 22.000 De salto Literalmente Creo que con estos 22.000 De salto Puedo llegar aquí A hacer esto Y llegaría Arriba del todo Qué locura Ah, pero ¿Cómo? No puedo superar Este edificio Con 25.000 De salto Por cierto Por ganar la carrera Me han dado 30 Coronitas Así que Ni tan mal Ni tan mal ¿Será que llego ahora? Tenemos que llegar arriba Pero sin parar, eh No llego Vale, nos falta un poquito Más de salto Quizás En 40.000 Chicos Como 40.000 Me parecía poco He decidido esperar Hasta los 50.000 Y ahí estamos 48.000 Que tenemos Vamos a intentarlo Con 48.000 Se llegará ¿Qué? No podemos llegar No podemos llegar Arriba con 48.000 Ni con 50.000 Ni con 66.000 Ni con 184.000 No consigo llegar Chicos Así que he decidido Jugarme Otra carrera Ganarles Y de esta forma Conseguir El salto Que todos queremos Detenemos salto No, 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 no No, corre, 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 corre Vale, detengo aquí Estamos del que tal No, ya ha llegado Uno primero Pero, 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 pero Ese señor ¿Cuánto de salto tenía? 758.000 ¿Podemos llegar a segundos? ¡Podemos llegar a segundos! ¡Uf! Vale, hemos conseguido llegar a segundos Tenemos 72.000 de salto Ahora nos darán más Eh... Digamos Coronas Y en el momento En el que lleguemos A los 100.000 Voy A volver a saltar Hasta entonces Me voy a esperar Tenemos Un reto por delante Y lo vamos a conseguir Chicos Me estoy volviendo loco Con esto Quiero llegar sí o sí Y he esperado Hasta 146.000 3 2 1 ¡Vamos! El salto más alto de todos ¿Cómo? ¿Llego? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hemos llegado y lo hemos pasado! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! No sé de verdad Cuánto tiempo llevo aquí Pero me estaba volviendo ya loco Me estaba volviendo loco Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Y para despedir Desde aquí arriba Desde lo más alto De lo más alto ¡Vamos! ¡No! Se ve prácticamente Lo de abajo ¡Qué locura! Chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si ha sido así No olvidéis dejar por favor Vuestro like Suscribiros y activar la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.